Hoy en Noticias Wink suman los casos de inseguridad en el suroeste de Florida. En segundos le informaremos de un reciente intento de robo armado en Little Acres. Además se reportan otro atropello de una de las avenidas más frecuentadas en Fort Myers. Y también comienzan las evaluaciones y reparaciones de los drenajes de aguas pluviales en Cape Coral. Comenzamos. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wink. Armado intentó robar un 7-Eleven y el sospechoso todavía está prófugo. Bienvenidos, los saluda Natalia Girard. Y Lisette Ceja, esto sucedió en el 7-Eleven en Lee Boulevard en Lee High Acres, justo después de la medianoche del sábado. En estas imágenes captadas por la cámara de seguridad, se puede ver que el sospechoso llevaba ropa oscura con zapatos azules cuando sacó un arma y exigió dinero en efectivo. Afortunadamente, el cajero también trabajando en el momento del robo se encerró en la oficina y el sospechoso se fue con las manos vacías. Sin embargo, las autoridades piden de su ayuda para localizarlo. Si tiene alguna información, comuníquese con las autoridades. Y se reporta un nuevo caso de atropello y fuga en Palm Beach Boulevard. Estas son imágenes de lo ocurrido en las afueras del Bar Grill, el nuevo Magai, antes de las 3 de la mañana del domingo. Se vio una persona en una camilla recibiendo atención para luego ser trasladada a un hospital. Las autoridades han informado que se trata de un hombre de 20 años de Fort Myers, el cual fue atropellado mientras intentaba cruzar la calle. Ahora buscan a un auto Honda Civic negro entre los años 2017 y 2019. Y pasamos al condado de Soto, donde se reporta un incidente de atropello y fuga con lesiones críticas. Ocurrió en la avenida Hillsbrook y la calle Southeast Jefferson. La patrulla de carreteras de Florida informa que un hombre de 60 años de Arcadia estaba cruzando la calle cuando fue golpeado. Luego el camión que lo atropelló se dio a la fuga. Las autoridades buscan una camineta blanca de cuatro puertas con daños en el lado izquierdo. Y esta mañana se produjo un incendio en una casa en el condado de Charlotte. El departamento de bomberos respondió al incendio a eso de las 4.33 de la mañana en la calle Padula. Afortunadamente no hubo heridos y según el residente de la casa, el incendio se pudo haber causado o producido por una ruptura en la línea de combustible de un generador. El siniestro continúa bajo investigación. Y han pasado casi dos semanas desde que dos hombres murieron a balas dentro de una casa en el condado de Charlotte y aún no hay respuestas. Esto ocurrió en una zona rural cerca de Trails and Drive. Mario Cicano y Anthony Gagliotti fueron encontrados muertos a tiros. Los agentes solo han indicado que este es un incidente aislado. Muchos en la zona están preocupados de que pueda haber alguien en la comunidad por quien necesiten estar alertas. Si sabe algo, puede ponerse en contacto con la oficina del alguacil del condado de Charlotte. Y el FBI se involucra en la investigación de la muerte de un hombre que fue asesinado por la policía de Fort Myers en diciembre. Christopher Jordan murió durante un enfrentamiento de 45 minutos en su casa en la calle Estela. Si tenía un arma o no, todavía es un tema en discusión y debate. Ante esto, la Asociación de Personas de Color está involucrada y la policía de Florida está investigando según dicta el protocolo. La Asociación de Personas de Color dice que el gobierno federal está investigando la muerte de Jordan debido a la información contradictoria sobre el arma. La familia de Jordan y la asociación afirman que él no tenía un arma, mientras que la policía de Fort Myers dice que sí la tenía y que apuntó con ella a un oficial. La hermana de Jordan llamó originalmente a la policía porque se sentía amenazada por él y también dijo a la policía que tenía un arma. La asociación admite que la hermana de Jordan mintió sobre el arma y que fue un error. El grupo ahora quiere que el jefe de policía tome medidas en investigación y hoy estuvieron reunidos en el ayuntamiento de Fort Myers vistiendo completamente de blanco. Bueno, llegó el momento de hablar sobre el clima y es que nos acompaña nuestra meteoróloga Juliana Mejía para ello. Exactamente y para ello estamos contigo Juliana para que ampliemos la información del tiempo adelante. Gracias muchachas, aquí está un vistazo a las condiciones del día de mañana. Mañana será un poco fresco, pero hermoso, pero también tenemos la posibilidad de algo de brisa con ráfagas de viento hasta 20, 25 millas por hora durante todo el día a través de nuestra zona. Vamos a hablar en más detalles sobre este pronóstico y mi pronóstico completo en algunos minutos. Y la investigación sobre lo que salió mal cuando un avión se estrelló en un parqueo de casas móviles en Clearwater podría tomar un año. Este avión estaba programado a aterrizar solo a tres millas de donde se estrelló. Lo primero que se va a investigar serán los registros de mantenimiento. Luego la investigación se va a centrar en tres áreas principales. ¿Qué pasó con el piloto, la aeronave y también el entorno operativo? Cambiando de información, el portal de solicitud para el programa de recuperación de viviendas Lee Cares por el huracán Ian está abierto. Para ver una lista completa de los requisitos de elegibilidad y los documentos puede visitar esta página web. Es leefecares.com y va a poder presionar donde dice aplicar en línea y lo va a poder llevar a esta página donde le va a explicar exactamente lo que necesita. Y el problema de las inundaciones en las carreteras fue persistente, sobre todo en Cape Coral. Es por eso que el mantenimiento de la ciudad comenzará a ajustar el sistema de drenaje pluvial para tratar mejor este problema. La ciudad de Cape Coral enviará a un contratista para evaluar y reparar el sistema de tuberías de drenaje pluvial en Del Prado Boulevard. A pesar de las quejas constantes de los residentes sobre el sistema de drenaje, la ciudad de Cape Coral afirma que es uno de los mejores que hay en Florida. Y pasamos a Fort Myers Beach, ya que han recibido cinco solicitudes para llenar el asiento vacante de Bill Beach. Recordemos que Beach renunció debido al formulario F6, que ahora requiere que los funcionarios electos locales divulguen sus finanzas personales. Los funcionarios estatales siempre han tenido que darle información financiera, pero esta nueva ley que entró en vigencia este año empleó eso a los líderes locales. El Consejo Municipal se reunió hoy para discutir el proceso de selección para llenar esta posición. Y con más del 96% de apoyo, el presidente Joe Biden arrasó en las primarias demócratas de Carolina del Sur, estado en donde los afroamericanos representan la mayor parte del electorado demócrata. Pablo Gatto, desde Washington, nos tiene todos los detalles. Biden obtuvo una victoria abrumadora en las primarias de Carolina del Sur. Esto no es solo una campaña, es una misión, declaró, en referencia ya a su posible batalla electoral contra Trump. Fue una victoria tremenda, decisiva, afirmó el líder demócrata de la Cámara Baja. Biden obtuvo el 96.2% de los votos emitidos, dejando muy atrás a sus oponentes. Una de las grandes preguntas era si los votantes afroamericanos seguirían apoyándolo en el momento de votar, como en el pasado. Los resultados indican que la respuesta es un enfático sí, dijo este congresista demócrata por Carolina del Sur. Más del 60% de los demócratas en ese estado son afroamericanos. Pero no todo son buenas noticias para Biden. No vi mucha participación, afirmó este votante. Y es que en esta primaria demócrata votaron aproximadamente 131.000 personas o el 4% de los votantes registrados. En las últimas del 2020, el número fue 540.000 o el 16% de los votantes registrados, es decir, un descenso de un 300%. Las primarias continúan, pero ambos partidos se centran ya en lo que podría ser una nueva batalla electoral por la presidencia entre Trump y Biden. En Washington, Pablo Gato, Univision. Gracias, Pablo. Y al regresar, FEMA ha aprobado una financiación adicional en subvenciones para la eliminación de escombros causados por el huracán Ien en el condado Lee. Le detallamos la cantidad exacta en solo minutos. Además, Rick Abbott asegura que van a continuar trabajando para endurecer los controles en la frontera y así obtener control migratorio. Le daremos el informe completo. En breve, siga con nosotros. Y recuerde que usted puede estar en contacto con nosotros. Contáctenos. Nuestro correo electrónico es tips.noticiaswing.com. A medida que el gobernador de Santi realiza otro movimiento importante en inmigración, enviando a la Guardia Nacional de Florida, a la Guardia Estatal, a Texas, hay detalles sobre un nuevo acuerdo para fortalecer la seguridad fronteriza. Así es, el proyecto de ley de 118 mil millones de dólares otorgaría al presidente poderes de gran alcance para cerrar efectivamente la frontera durante picos de inmigración ilegal. Y en ese marco también haría más difícil que los migrantes pasen las evaluaciones iniciales de asilo y aumentaría las deportaciones. El proyecto de ley cuenta con apoyo bipartidista en el Senado. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dice que la propuesta estaría muerta al llegar. La senadora independiente de Arizona, Kristen Siena, quien ayudó a redactar el proyecto de ley, está instando a comprometerse. Si esto se aprueba, el proyecto de ley sería la primera actualización importante del sistema de inmigración de los Estados Unidos desde la década de los 90. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, se reunió con 13 gobernadores republicanos que lo apoyan en su diferencia con el gobierno federal en el manejo de la crisis fronteriza. Abbott negó, se negó a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de retirar las alambradas que instaló Texas en la frontera. Reina Rodríguez nos explica. Estamos aquí para enviar un mensaje fuerte y claro, dijo el gobernador republicano Greg Abbott esta tarde en el parque Shelvin Eagle Pass para lo que asegura es su derecho como Estado el defenderse contra cualquier tipo de peligro o invasión. Estamos aquí juntos para colaborar. Más de una decena de mandatarios estatales republicanos llegaron hasta la frontera sur para mostrar su solidaridad con Abbott en el uso de todas las medidas que ha decidido implementar, incluidas el alambre de púas, ya que según los funcionarios, la administración de Joe Biden se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración. Previo a la conferencia de prensa, los gobernadores que acompañaron a Abbott recibieron un informe sobre el operativo Estrella Solitaria a la que muchos en las comunidades fronterizas se oponen. Desde Brownsville hasta El Paso, billones de dólares que ha gastado y no ha detenido el sueño de llegar a América. Las detenciones de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido en comparación con unas 10.000 diarias que se llegaron a realizar durante una oleada de cruces irregulares en diciembre. El gobernador Abbott advirtió que sus esfuerzos por detener los cruces ilegales no se va a concentrar en el parque Shelby y continúa trabajando para expandir las barreras a lo largo del río. Los migrantes ahora están buscando ingresar al país por otras rutas. Y aquí a unos 15 minutos del parque Shelby se pueden observar como grupos como este que está aquí se entregan a las autoridades migratorias. Algunos de ellos nos dicen que están tratando de evitar precisamente el área de Shelby Park para no ser arrestados. ¿Te afectaría? Sí. ¿Cómo? Porque si me llegara a pasar algo no volvería a ver a mi familia. Mientras el Congreso trata de llegar a un acuerdo sobre un paquete de seguridad nacional, aquí en el parque, miembros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal mantienen una gran presencia desde que el Estado tomó control de esta zona a principios de enero. Los cruces ahora son menos, pero no dejan de ocurrir. Todo estuvo difícil, pero nada, ya llegamos acá a ver qué dice Dios. En Eagle Pass, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Gracias, Reina. ¿Cómo estarán las temperaturas? Lo que, bueno, esta semana que inicia. Así es, es muy importante tener esta información a mano porque pues es el principio de la semana laboral y queremos saber cómo estarán los próximos días. Para eso nos vamos a conectar con nuestra meteoróloga Juliana Mejía. Hola, Juliana, feliz día. Hola, hola y saludos, saludos a todos. Aquí están pronósticos de los próximos días. En general, temperaturas estarán subiendo día por día desde los 60 a mañana por debajo del promedio. Subirán alrededor del promedio o un poco por encima del promedio durante el fin de semana que viene en los altos 70. Típicamente durante esta época estamos aquí alrededor de 77 grados por la mañana. Tendremos condiciones un poco frescas, temperaturas en los bajos 50 por la mañana de martes. También con condiciones mayormente nubladas, pero la nubosidad disminuirá durante la mañana hasta el inicio de la tarde y nuestras temperaturas máximas solamente alcanzarán a los altos 60. Por eso todo el sur de Florida estará por debajo del promedio. 68 grados en Northport, Port Charlotte y también Fort Myers a casi 70 grados en Ave María con condiciones mayormente soleadas por la tarde y también un poco ventosas con vientos sostenidos entre 10 a 20 millas por hora. Aquí están los vientos sostenidos a típicamente con algo de brisa durante todo el día con vientos alrededor de 15, 20 millas por hora desde el norte. También aquí está un vistazo a las rávagas de vientos hasta 20, 25 millas por hora desde la mañana hasta la tarde también. En los próximos días estaremos más o menos sin lluvias antes que regresen algunas lluvias por la semana que viene. Aquí está su pronóstico extendido. Temperaturas en aumento día por día 70 grados para la temperatura máxima miércoles 77 grados viernes y continuaremos con condiciones hermosas. Algunas lluvias son posibles domingo, lunes, pero estas posibilidades de lluvias son muy, muy bajas. Gracias, Juliana. FEMA ha aprobado un financiamiento adicional de 51.4 millones de dólares en subvenciones para la eliminación de escombros del huracán Ian en el Condado Lee. A esto se suma los anteriores 16 millones de dólares que se utilizaron para eliminar más de 3 millones de yardas cúbicas de escombros vegetales y generados por el huracán Ian. El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida supervisará los fondos para garantizar que se proporcionen a las comunidades locales todo el dinero que requieren lo más pronto posible. Y atención, amantes del deporte, los Juegos de Primavera están a la vuelta de la esquina. Los Boston Red Sox están a camino a Fort Myers. Hoy su camión salió de Fenway Park y se dirigió hacia JetBlue Park. Su primer juego es el viernes 23 de febrero cuando reciben a los Huskies del noroeste. Y estamos en esta marcha maravillosa de March to a Million Meals. Y queremos decir que tenemos como meta llevar alimento a más de un millón de familias del suroeste de Florida. Y quiero que vea este termómetro maravilloso. Maravilloso. Hemos empezado, lo recuerda, hace un par de semanas. Estábamos en cero y ahora tenemos, mira esta cifra, 419,028 cajas de alimentos para todos los que requieren el suroeste de Florida. Tome en cuenta esto y queremos agradecerle por adelantado. Usted simplemente tiene que ingresar a Wink Feed Families, haga clic en Make a Difference y haga su aporte. Pero quiero aprovechar este tiempo para que usted vea a continuación todas las lindas personas que nos han escrito y han donado. Por ejemplo, está Chuck y Rani que han dado 50 dólares, como usted puede ver. También está Glenn y Cheryl que dieron 100 dólares. Muchas gracias a ustedes por la donación. Y a todas las personas que, miren, nos escriben, dan las bendiciones. Y leí uno hace un poco tiempo que decía, gracias, porque alguna vez yo requería ayuda y ustedes me ayudaron. Es por eso que esta persona anónima donó 500 dólares a esta hermosa causa. Y queremos agradecerle a usted por ser parte de esto y hacer posible que consigamos un millón de comidas para el suroeste de Florida. Muy importante mantenernos unidos. Bueno, y a regresar, febrero es el mes de la historia afroamericana. La finalidad es recordarnos la importancia de crear caminos para una sanación racial. Le contamos más sobre la importancia de esto a regresar. Pero antes de ello, recuerde que tiene acceso a Noticias 24 7 en nuestra página web noticiaswing.com. Febrero está dedicado a la historia afroamericana. Todo un mes para recordarnos la importancia de crear caminos para una sanación racial. Y es que una sanación racial requiere valor para poder entrar a una conversación donde tengamos la meta de que todos seamos tratados de una manera justa y digna. A continuación, le explicamos sobre la importancia de este mes. Cada año, tres fechas nos recuerdan la importancia de buscar una sanación racial. 15 de enero, día de Martin Luther King. 16 de enero, día de la sanación racial. Y todo el mes de febrero, que está dedicado a la historia afroamericana. Y si bien lo ideal es que no se requieran todos estos días para recordarnos la importancia de una integración, reconocimiento y respeto a las diferencias de nacionalidad, color o idioma, todavía hay racismo y discriminación. Y es por eso que se requieren todos esos días para generar conciencia. Continúa habiendo decenas de millones de personas que viven en Estados Unidos que están marginadas en el sistema económico, que no reciben un acceso justo a los sistemas de salud o de educación y que no tienen las mismas oportunidades de generar unos sueldos dignos y empleos que tengan beneficios. Y si bien estas fechas están enfocadas en la lucha afroamericana por sus derechos, es inevitable incluir a otras culturas en una sanación racial. Bueno, los afroamericanos y yo creo que también los latinos. Hay muchas circunstancias en que los latinos nos vemos marginados. También las personas, por ejemplo, inmigrantes de Asia también se ven en situaciones en que están marginados. Bueno, como lo ve, hay mucho por hacer, sanar, educar e informar. Y ante eso, muchos se están preguntando, ¿cuál es la solución definitiva a esto? Y una de las respuestas es más simple de lo que creen los niños. Y también aprender de ellos que están viviendo en su escuela y en otros entornos, probablemente unas experiencias de diversidad cultural, de diversidad racial y las lecciones que ellos pueden traer a nuestra casa para abrirnos y para empezar a tener más apertura a estas ideas. Pero claramente me encanta la idea de que los niños son el futuro y en este caso, una vez más, también son un futuro que nos promete mucho. Y es así como muchos esperan que se haga realidad parte de uno de los discursos más famosos de Martin Luther King, donde decía Tengo un sueño. Sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de piel, sino por su carácter. Y aquí está su pronóstico de 10 días de nuevo, una semana perfecta aquí en el sur oeste de Florida. Y de mañana será un poco fresco por la mañana y también por la tarde, pero nuestras temperaturas máximas estarán en aumento día por día, a los altos 70 al fin de esta semana. Bueno, Natalia. Está haciendo mucho frío. Sí, pero no me emociona eso, la verdad. Yo quería temperaturas más bajas. Oh, me encantan las hembras más altas. Bueno, estamos en desacuerdo, pero con eso llegamos al fin. Que tengan una buena noche. Permiso.